Bueno amigos comenzamos con un nuevo video por acá con Paolita Hola Ya que el día de hoy Este el día de hoy pues estamos aquí en la calle Es que hoy me dijo Paola quiero observar la calle, es que nunca andaron en la calle Ah si ¿Pesará? ¿Pesará? Probalo, si es sin peso Ah por allá viene la abuelita, mira Ah mira bailando está con doña Betria Permiso Déjenos entrar Yo bailo con mi abuelita No, si ya me di cuenta Abuelita, otra vez la vamos a salir Abuelita Yo bailo sola Nosotros bailamos ¿Qué música bailamos? A ver que va a venir Y ella me está entreteniendo Rata de dos patas Andamos, le dijiste Yo iba a ver ahí a la calle ¿A qué iba a la calle? Es que iba a la calle A ver, a ver que mira Bueno abuelita y para dónde va tan guapa le digo yo Y me agarro ella y me chape Nos bailemos Y ella no me quería de estar salida Que la calle la pueden robar Ah si Sí, mire cómo anda de guapa A ver Perde esa preciosura uno Sí, mire Pero ustedes me salvan Sí, de todo abuelita Nosotros la queremos mucho Mucho, mucho Nos queremos Nos queremos Nos queremos Abuela Sí Mejor entrémoslo Vamos para adentro Abuela Métale llave Candao Candao de una vez Para que la abuelita ya no se nos vaya No, 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 no No, no, no No, no Ay abuelita Ay va pa' la calle Sienta pues, Reina. Sienta, abuelita. Gracias. A la calle, ¿cuál permiso tiene, abuela? ¿Por qué? Sí, porque para la calle iba. Y ella salió luego y me agarra y me entra para adentro. Sí, digo, ¿qué va a ir a hacer a la calle? Ya es tarde, se la van a robar, le digo yo. ¿Va, abuelita? Y solo de pensar que va a ir a caminar, se cansó. Ah, la abuelita viene bien empatigada. Es que la imaginación cansa, ¿va? Sí, así es. Y ahí me dice, bailemos, me dice. Bailemos, pues, le digo yo. Bailemos con mi puta. Tal vez así bailando se le quita el estrés que tiene, que quiere, arrapa la calle. Porque mire, yo le digo con los pies hinchados, ando, le digo yo. Ah, si usted dice que está mal el ácido, ¿va? Sí, como ayer me dieron ganas de comer pescado. Yo estoy como, al comí y qué. Ay, le digo, a la madre sí mala del ácido. Ah, yo pego engordando hasta. No, a la madre se burla del ácido. Como él está engordando. Ah, como él está gordo, por eso que yo estoy engordando. Yo también estoy engordando. ¿De qué hablas? También yo soy gorda. Ah, sí. Hola, abuelita. Aquí la abuela es la más gorda de ti. Ay, Dios, aquí la abuela ni cabe, bebé. Yo creo que yo soy la más secita de todo. No. ¿Cómo crees? Las dos están en forma. Las tres, consume. Sí. De ahí una en forma. De pelota. Pero no me mire a mí. No, yo no la estoy viendo. Es el teléfono. Estás le echó pa' la panza. Ay, no. Ay, no. ¿No lo es? Puede ser. Tiene que ver así, ven. No, yo no puedo decir, tal vez ustedes me ayudan. Ajá. Una locutora. Ajá. Que ella mira los videos y me mira chula, me mira a ella, dice. No mira bien, va. Súper bien, mira. Sí. Me llega. Así tiene que contestar, ve, no sé qué hace callar. Conteste, responda. Responda. Me dice, yo la quiero mucho, mucho. Yo también, mamita, le digo yo, yo la quiero. Abrazos y besitos le doy yo. Y al millón. Y al millón. ¿Y quién es ella? Pues... No va a mencionar nombres. No va a mencionar nombres. Ella sabe quién es. Sí. Bueno, ahí la persona que quiere mucho, bueno, yo sé que todos quieren a la abuelita. Sí. Todos, agárrense el saludo toditos. Todos, agárrense mis abrazos. Y besitos. Y besitos a todos los que me quieren allá en los estados. Y al millón, ¿qué es? Y al millón. Todos los estados, los de España. De España, de todos los lugares que me... Cuba, República Dominicana, México, Venezuela, Ecuador. Ajá. Ah, tatá, 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 tatá. Ah, no se va. Si son de esos países, me es el nombre. Ay, no, no se va a lo mejor. Y cuando sella mi cumpleaños... ¿Cuándo es? El mes de julio. ¿Cuándo es? El final de mes. Ajá. Primero justo yo mis 15 años, después sella. ¿De qué mes de julio? 15 de julio. Ah. Este, los voy a invitar a todos los que me miran. ¿Saben que va a tirar la casa? Por el puertón. Por el puertón lo voy a tirar. Porque los que me están viendo, me quieren. Y yo los quiero también. Y cuando sea mi cumpleaños, voy a bailar. Yo los quiero invitar. Porque tal vez, vamos a ver si hacemos un almuercito por aquí. Y yo tengo una gallena que la estoy engordando aquí. Con los folletos de la vecina. ¿La está engordando? No, pero no es ella. No. Ay, la abuelita. Dice, usted está señalando, yo no. No. ¿Entonces? Tengo una migallena por ahí. Ajá. Y la estoy engordando. Tengo una migallena y se le apunta a Paola ahí. No. Le estoy engordando y hasta la voltea a ver. No, no, mamá. Este, ya tiene engordando la gallina ahí, dice. Pero primero va a ser el pachangón del cumpleaños de Brando. Ah, sí. Que es el 6 de julio. Después, al día siguiente, el 7 de julio, es el de Genesis, de mi nena. Ajá. Y de ahí, el de doña Brenda. Y de ahí, el suyo. ¿Quién más es de julio? No, abuela Mela, parece. Sí. También. Chamos, la casa. Yo ya, yo ya palmero día ni me acuerdo ya. Pero mire, Orlando, yo tengo a mi novio para conocer a mi cumpleaños, mira. Para bailar el banco. ¿Abuelito? No pones a brillón al abuelo, ¿por qué no? El abuelito también lo vamos a querer mucho, abuelito. Los abuelitos son muy lindos. Abuelo, quiero estar bien. Aquí no se sienta triste, siéntase contento. Tu chamara para que te tape. Sí. Y siéntase al aire, abuelito. ¿Vale, está ya en el costal? No, abuelita, está linda. Este, ¿qué tal le cae el abuelito? ¿Abuelita, abuela? Bien. Y esa sonrisita. ¿Qué tal le da la ropa, mamá? Y esa sonrisita. Es que yo me alegro porque ya hay otro aquí, como estaba uno. Pero yo creo que no sé, ¿verdad? Si él quiere para su novia, yo. Si ya me tiene a mí. Mira, ya se lo están bajando ya. Ya me tiene a mí el abuelito, mira. Y yo lo quería. Entonces me quedo con el abuelo feliz. Ay, 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 mío. Ay, abuelito, que siéntase contento. Aquí, miren. Ya como no puedo con una, agarra a la otra, abuela. Sí, ya. Qué mala. No, abuelita, porque yo, mire, voy a estar pidiendo al abuelito que no me lo vaya a quitar. Se van a pelear por el abuelito. Cuidadito, pues. Ay, el abuelito abuelito solo se va volviendo. Ya, ya ellas no van a estar bailando. Tienen que ir peleando. Oiga, abuelito. Oiga. Y usted, abuelo, feliz, no va a que no. Usted no va a estar así, peleando. No. ¿Usted va a ser rosa, abuelito? No. Pa' todo, adiós, pa'. Pa' todo, adiós. Pa' todo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Se va a poner celosa la abuela. Mira, abuela, los dos le están bajando ya. Tremenda su poder, va. Queriéndome ellas. Ya está. Mira, ya me lo quitaron, está bien aquí. Ay, ya me lo quitaron. Ay, ya me lo quitaron. ¿Por qué no lo dejas pintado? Ah, lo quita cada uno. Ay, va a ir a la otra vez. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No quitaron los cabulos. Va, mire la abuelita. No quitaron los cabulos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ah, pues. Nos queremos a todos por igual. Sí, abuelito. A todos por igual. Aquí no queremos más a nadie ni menos a otro. No, es excepción de nada. Sí. A todos, abuelito chulo. Aquí todos parejitos. Aquí todos somos mujeres, hombres. Sí. Porque todos valemos lo mismo. Todos. Todos. Con dinero y sin dinero, todos valemos lo mismo. Sí. Sí. A mí nadie me abraza, nadie me dice mi seca. Y del mismo tamaño son las dos. Y del mismo tamaño son las dos. Tomás le dijo a la abuela que las dos estamos tisnadas. Tomás le dijo a la abuela que tisnada estás y el otro estaba. Mi chaparra, no dice pares. Si usted mire. Ay, chaparra. Ay, yo se mire. Ni con tacones, ni con tacones. Me quiere humillar, va. Mira, voy a poner los tacones míos. A si me alcanza. Ay, mi gordita. Está engordando las urnas. Es que está echando cuerpo. De ahí. Igual hay una otra pasada que me la van a jalar. La mirema va a andar igual que nosotros. En forma. Nos vamos al gym. En forma de pelota. Miren, miren, miren. Miren, miren las mías. Miren las mías, ¿ves? Ustedes están bien, ¿tá? Ay, Dios mío. Mira, me agarra más a mí. Va a quitar la ropa, abuelita. No, abuela. Así no puede salir. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Ay, va a quitar la ropa ahí, va, abuelita. Eso. Abuelita. Hola, abuelita. Ay, a modeli usted. Una foto para face, abuela. ¿Hay quien la candidata? La niña te voy a dar. Pensi. Eso, vea, tres. Ay, doni esa. Quédense ahí. Pónganse las cinco ahí. Pónganse las cinco así, en modo sexy. Modo sexy, las cinco. Ay, no, no, no. No gusta ese modo sexy. A ver. No, voy a poner, este, Paula. Modo sexy. Dije sexy, no deprimido. No. A ver. Ya no, ya no quiero. Paola. Solo para. A ver. Esperen nada. Ay, nos mató. Ay, hasta el día. Ay, hasta la abuelita. Ay, hasta la abuelita. Va. Sí, no, pues sí. Siente, pues, abuelita. Pues yo estoy contenta porque está el abuelito ya con nosotros, ¿verdad? Y la pabola y está la bella. ¿Dónde está la bella? Ahí está la bella. Ellas son los que están con nosotros. De nombre. Y los quieren a nosotros. Pero yo me pongo contenta porque todos estamos reunidos. Pero siempre mi corazón está triste por, ¿cómo se llama? Por Isaías. A mí no se me quita la tristeza de Isaías porque él era cariñoso, los abrazaba, los besaba y él se levantaba temprano, sin camisas iba a lavar y yo agarraba. ¿Le daba chicha temprano? Me daba chicha temprano. Y la paola, todo se le quedaba bien. Y me abrazaban ellos a mí. Pero ahora no está, está hablando. Entonces, hablando temprano, se levanta. O sea, en la noche me mira acostada con la abuela. Y me mira que estoy, va de toser yo, que tiene abuelita. Hasta la ventiladora. Y yo, pongo yo así cerca porque siento que me ojo. Y entonces me dicen, levántese. Y entonces me hago, por si es la presión que se me sepa. ¿Qué vuelve así? Se va hasta aquí. Entonces, pero como que no es la presión. No que es de, como que es de la tos. Porque de aquí me agarra. Y me agarra aquella tos y aquella tos. Y siento ahogarme como que no me faltaría aire, digo yo. Porque yo siento ahogarme. Yo tengo que tener la ventiladora. Yo creo que a ver si no son como flemas. Yo digo que eso que ya tengo. Y entonces me dice, ponga, me voy a poner más cerca la ventiladora, me dice. Porque yo siento ahogarme. Sí, y me levanto y me vengo a sentar aquí afuera con el abuelo. Y ya me voy tarde. Pero aquí estamos. Bendito sea Dios que nos den más vida. Y yo siento que está ahí y está allá también porque él se pone activo, blando. Y se sale para afuera donde lo mira uno aquí afuera. Va a acostarse y es hora. Y yo me acuesto y me vuelvo a levantar porque el aire es la ventiladora. Como que no me llegara el oxígeno. Y aquella tos porque si estoy acostada con la abuelita Nela, yo siento que en mi ojo. Y entonces, pero yo me siento alegre porque ya está la Paola y todo mundo. Y yo la quiero. ¿Para regresar, hombre? Primero Dios que regrese. Paola, dame el favor de lo que le dije. Bueno, pues, me voy a hacer entrega a la abuelita de 300 quexales. ¿De parte de quién? De Sonia Pibaral. De parte de Sonia Pibaral. Que dijo que era para pagarlo de su cuartito. Sí, gracias. Ponga la manita pues. 100, 200 y 300 quexales. Esa mujer había que usara para su cuarto. Ya que la vio ahí afligida, preocupada, que usted no tenía palo de su cuarto. Mañana me voy a darle al gordo, al dueño que está encargado del cuarto, a dejar el piso. Pero yo se lo agradezco a ella que me mandó este dinero para pagar mi cuarto. ¿Y cómo se llama, eh? Sonia Pibaral. Sonia Pibaral. Sonia Pibaral, sí. Mi mamita Sonia Pibaral. ¿Qué? Pibaral. Yo no puedo decir a mí, perdónenme. Usted es como le salga. Y se lo agradezco mucho. Yo no tengo cuándo pagarle, porque nosotros somos de la muerte. Ahora estamos aquí y ya mañana no podemos estar. Pero se lo agradezco mucho y no tengo cuándo pagarle. Y nuestro Señor le eche bendiciones donde quiera que ande y en su trabajo también. Y a toda su familia. Muchas gracias y abrazos y muchos besos. Gracias. Y ahí les mandó saludos. Muchas gracias. Y ahí les mandó saludos a todos. Ah, nosotros. Saludos, bendiciones. Adiós, bendiciones. Adiós, bendiciones. Adiós, bendiciones. Adiós, bendiciones. Adiós, bendiciones. Sí, pues bueno, ahí muchísimas gracias a Sonia Pibaral, ¿verdad? Por esta ayuda que me dio la abuelita. Y también ya que ella envió lo mismo para los 200 quetzales, para lo de flete, para ir a tener al abuelito... Benito. Benito. Ajá. Este, ahí muchísimas gracias a ella y que Dios me la bendiga donde ella se encuentra. No, pues sí, muchas gracias a Sonia Pibaral. Y la verdad que también muchas gracias por la confianza hacia mi persona. Y espero haber hecho todo bien, que haya parecido. Y llegamos al final del video y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, bendiciones. Ahí sí, despídase bien, abuela. Adiós. Abrazos. Muchos besos. Ya me young. Ya me young. Ah, ya.